Bienvenidos a Mariposas de Chinautla, Mariposas de Guatemala, Norte de Ciudad de Guatemala. Este día les estamos trayendo las sorprendentes mariposas transparentes. Tenemos nuestro primer avistamiento, que es lo que hemos dado en llamar nuestro espécimen A. Lo observamos en el mes de junio en una mariposa a todas luces de alas transparentes. Aparentemente todas ellas se clasifican dentro del grupo de las hitomíneas. Y pues estábamos en este arbusto observando otras mariposas cuando repentinamente nos dimos cuenta de que se había posado esta bella y elusiva mariposa. Y probablemente no tanto elusiva, sino que difícil de avistar debido a que es transparente. Y acá está con otra mariposa de alas claras también, una Clear Wing. Y abundantes mariposas de este tipo posadas en este arbusto. Como les digo, alrededor del mes de junio. Estamos hablando del solsticio de verano. Y es clarísimo que esta mariposa tiene esas marcas blancas, una especie como de estructura alrededor de las alas que es claramente de color marrón. Luego tenemos a lo que hemos llamado nuestro espécimen B en este avistamiento. Y podemos ver que la mariposa está posada inicialmente. Inicialmente creímos que se trataba de la primera mariposa. Este avistamiento lo hicimos entre el mes de junio y el mes de septiembre. Inicialmente creímos que se trataba de la primera mariposa. Yo no había tomado en cuenta análisis de mayores detalles. Y después de haber observado esta mariposa, así se quedaron las cosas. Ya teníamos dos grabaciones de mariposas con alas transparentes. Pero si ustedes se fijan, esta mariposa tiene detalles que la diferencian de la mariposa que mencionamos anteriormente. Y a la cual le hemos llamado espécimen A. Bueno y no nos habíamos dado cuenta que a este espécimen le gusta bastante frecuentar estos lugares húmedos. Pasó el tiempo, hubo un intermedio bastante problemático acá en Guatemala debido a una fuerte sequía. Es decir, una canícula intensa entre el mes de julio y agosto. Y finalmente vimos a este nuevo espécimen. Aquí lo tenemos con colores realzados. Y tuvimos la suerte de que la mariposa estaba en el mismo entorno que en el primer avistamiento. A esto le llamamos el avistamiento 2 del espécimen B. Y la diferencia entre la primera filmación y esta es que ahorita la cámara tiene un filtro para bloquear algunos destellos de la luz de día. También la mariposa en esta segunda ocasión se posó bastante tranquilamente y pudimos observar algunos de sus movimientos básicos. Por ejemplo, este abatimiento de alas muy suave, mecida la mariposa por el viento. Gradualmente iba abriendo sus alas. Y luego, después de esto, de esta filmación, empecé a querer ensamblar todo el material que tengo desde junio hasta este mes de septiembre. Esta filmación fue hecha en el mes de septiembre, en la primera quincena del mes de septiembre. Puedo ver que la mariposa es claramente una mariposa de alas transparentes, pero no había notado todavía que hay ciertos detalles que la diferencian de nuestro primer espécimen, el espécimen A. En esta ocasión llevábamos una vara y en el extremo de esa vara un pequeño aditamento que hemos inventado para poder colocar con cierta firmeza nuestro teléfono celular. Y pudimos hacer estas tomas sin invadir el espacio vital de la mariposa. Estamos hablando de que estamos filmando posicionados a una distancia mayor de un metro desde el lugar donde está la mariposa. Acá pueden ver ustedes cómo la mariposa abre sus alas y nos dejaba ver en toda su extensión la forma de sus alas, sus delicadas venas y esos destellos luminosos tan característicos. Siempre con el afán didáctico de tratar de hacer algunas comparaciones sin llegar a una identificación, comparé los dos especímenes y me di cuenta que no se trata de la misma mariposa. Vemos que los extremos de las alas se diferencian y entre los dos especímenes que he llamado B, pues obviamente se trata de la misma mariposa. Vamos a comparar con algunas mariposas similares de mi álbum de mariposas y aquí pueden ver ustedes a mi espécimen A se parece mucho a ciertas mariposas, mientras que mi espécimen B se parece a otros tipos de mariposas. En consecuencia, yo puedo decir que estamos en frente de dos mariposas distintas, probablemente del mismo género. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!